Esta película no pretende ni defender ni acusar a Sabino Arana. Este documental es independiente y no pertenece a ninguna opción política. Solo desde el respeto a los otros podrá ser vista y entendida. Las opiniones han sido expresadas libremente por los invitados y con todos ellos me he identificado en algún momento. Todos tienen su verdad. Con ella, invito al espectador a la reflexión y no a la crítica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!